Sandy Mood el ganso para hombres. El perfume Sandy Mood de la marca El Ganso es una fragancia elegante y sofisticada que evoca una sensación relajante y placentera. Conocida como una eau de toilette, esta fragancia está diseñada para ser usada en ocasiones informales y cotidianas, brindando un toque sutil pero duradero de aroma agradable. Sandy Mood de El Ganso es una fragancia de la familia olfativa aromática Fougere para hombres. Esta fragancia es nueva. Sandy Mood se lanzó en 2023. Las notas de salida son limón, lima ácida, bergamota y pera. Las notas de corazón son geranio, flor silvestre y menta. Las notas de fondo son sándalo, cedro y vetiver. La primera impresión al aplicar Sandy Mood es fresca y vibrante. Las notas de salida despliegan una combinación de cítricos y especias suaves, como la bergamota y la pimienta rosa, que aportan un toque de energía y vitalidad. Estas notas se mezclan de manera armoniosa, creando una apertura cautivadora y alegre. A medida que la fragancia se asienta en la piel, las notas de corazón se hacen presentes, y en Sandy Mood encontramos una interesante combinación de lavanda y geranio. Estas notas florales le aportan un carácter fresco y limpio al perfume, creando una sensación relajante y reconfortante, perfecta para un estado de ánimo despreocupado y tranquilo. Las notas de fondo de Sandy Mood son suaves y amaderadas, con un toque de vainilla y almiscle. Estas notas le dan a la fragancia una calidez y suavidad, y contribuyen a su longevidad en la piel, asegurando que el aroma se mantenga presente a lo largo del día. En general, Sandy Mood es un perfume versátil y agradable, ideal para aquellos que buscan una fragancia fresca pero elegante para su uso diario. Su combinación de notas cítricas, florales y amaderadas crea una experiencia olfativa equilibrada y agradable, que evoca la sensación de un domingo relajado y lleno de serenidad. Su precio ronda los 70 euros. Invito a suscribiros a mi canal y dar un like. Gracias por los comentarios.